Amigos, año nuevo, vida nueva. Así que hoy comeremos ensaladita. Así que partimos media lechuguita, le ponemos una pizca de sal, un chorrioncito de vinagre y dos gotitas de aceite. Mucho ojo, el aceite de oliva, importantísimo, todo lo que no sea oliva engorda una barbaridad. A esto le añadiremos una lonchita de pavo cocido picadita muy menudita. Ahora partimos al ladito un tomate de pera, bueno, dos, mejor tres, el tomate no engordana. Ahora mezclamos el pavo cocido, la lechuga y el tomatito. Ya que estamos mezclándolo, añadimos una loncha más de pavo cocido, bueno, dos, cuatro mejor, que nos hemos quedado cortitos. Señores, mucho ojo con esto, hay quien le pone maíz a la ensalada, el maíz engorda muchísimo, o sea, maíz no, maíz caca, caca. Nosotros le pondremos media latita de atún, bueno, media no, una lata, que luego dejamos la otra media en la nevera y está tordiadando por culo allí. Ahora le vamos a echar picatoste, pollo y un poquito de queso por encima, como la ensalada se sa, pero esta se va a llamar, Manuel. Ahora freiremos dos croquetas, cuatro, seis, ocho croquetas. Bueno, y como tenemos la freidora calenta, aprovechamos y freímos ocho San Jacobos y medio kilo de las limitas de pollo. Ahora aparte haremos una tortilla francesa. Ya ve tú lo que engorda una tortilla francesa, si eso no lleva nada. Así que cogemos 12 huevos, batimos los huevos y le ponemos un poquito de quesito. Que se pargo, ¿eh? Que eso sin saber nada lleve tú. Una vez tengamos la tortilla la metemos en un bocadillo de pan integral. Señores, el pan integral, ¿eh? Por favor, que no me entere yo que no es pan integral, ¿eh? Y ya está, chicos. A tomar por culo la propuesta de adelgazar. Vais a empezar el año como lo habéis terminado. Comiendo como animales. Comiendo como animales.